Eterno y amoroso Dios, nada soy sin ti. Por eso clamo con mi corazón. Te ruego, mi Señor, bajo tu manto y tu protección quiero vivir. Mi vida guías, tu gracia me sostiene. Mandas a tus ángeles a poner un cerco a mi alrededor cuando el enemigo viene. Señor, estoy tan agradecido y maravillado por tu infinita bondad. Tu palabra y mi fe me afirman que siempre me vas a ayudar. Dame tu mano este día, Señor mío, que no me paralice el temor. No quiero acobardarme ante el conflicto. Yo no soy de los que huyen y se esconden cuando viene la aflicción, porque sé bien que con tu apoyo en todo saldré vencedor. Quiero que las palabras que salgan de mi boca sean siempre de tu agrado. No deseo ofenderte a ti, ni ofender con mis acciones a las personas que amo. Te pido que todo aquel que yo encuentre en mi camino pueda ver en mi rostro el fruto de tu perdón y de tu amor divino. Quita de mi semblante todo rastro de enojo. Pon una gran sonrisa en mis labios y que la gente vea el brillo de tu presencia en mis ojos. Quiero ser valiente y proclamar tus milagros. Que el mundo vea en mi vida tu poder manifestado. Dame sensibilidad para llevar al necesitado tu verdad. Pon palabras en mi boca para llevar consuelo al que está enfermo y clama por sanidad. Que mi familia siempre esté bien en todo. Te ruego, Señor mío, que los libres de maldiciones y amenazas, de accidentes y tragedias, aleja de ellos todo sufrimiento y rodea los de bendiciones bellas. Haznos una familia ejemplar en conducta, armonía y paz. Que siempre haya en nosotros unidad. Que la gente se sorprenda cuando vea cómo nos amas. Que muchos vengan a tus pies, te conozcan y que también haya mucha bendición en sus casas. Señor mío, tu palabra me dice que por nada debo estar afanado. No debo vivir angustiado. Que debo sentirme seguro, confiado y venir ante tu trono celestial, creyendo y sabiendo que tú me responderás. Por eso, Dios amado, de nuevo te ruego que nos cubras con tu poderosa sangre, que nos libres del pecado y el mal, que cabines siempre a nuestro lado. Te amamos con todo el corazón. Amén. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Deja tu nombre para orar por ti. Y dinos si estos videos son de bendición para tu vida. Hazlo ahora. Comenta aquí abajo. Amén. Amén.